¡Exucía! ¡Ostrosquizucía! ¡Anjurati! ¡Exucía! ¡Ostrosquizucía! Queridos estudiantes, dice el director obviamente de la academia a la que el prota está asistiendo. En dicha academia, el prota ha pasado tres años ya y ha dominado el conocimiento para ser un profesional. El día, la hora y el momento exacto en el que se encuentra ahora es el día en el que cambiará de profesión. Obviamente todo queriendo tener profesiones de alto nivel o de alto estatus. Y por primera vez conocemos a nuestro prota, Lin Moyuth, el cual es un estudiante destacado entre acuerdas, siendo el número uno de la lista de estudiantes genios. Tratando de explicar un poco más a detalle, el prota obviamente trascendió a este mundo en el cual las profesiones son aquellos talentos por los cuales se deriva la sociedad. Este mundo se rige obviamente a base de aquellos juegos MMORPG, en los cuales contienen más morras, ítem y habilidades, la cual se va mejorando al pasar más morras, valga la redundancia, y este tipo de eventos canónicos. Gracias a estas habilidades se ha creado un sistema social, un régimen social, en el cual obviamente los que tienen habilidades para luchar contra estos monstruos son destacados en relación a la población general. Dichas profesiones se dividen en dos principales, las cuales son batallas o combate y soporte. Las cuales estas mismas también están divididas en cinco rangos o cinco niveles. Nivel bajo, nivel intermedio, nivel alto, raro y legendario. Obviamente con unas tasas cada vez más inusuales en aparecer dependiendo del grado de dificultad. Es decir, que como se aprecia en la imagen, algunas traducciones están mal hechas y hay vacíos de información, como también hay errores ortográficos o errores de lógica. Es por eso yo que intentaré explicarte de la mejor manera, según lo que entendí, para así también dar una mejor experiencia en el video y que ustedes puedan entender aquello que ya yo procesé. Bien, aquí entra el segundo personaje principal o el coprotagonista, llámenlo como quiera, el que va a ser parte de su equipo más adelante, el cual es un buen tipo, o sea, el tipo me cayó bien. Gao Yant, el compañero de clase de nuestro prota Lee, el cual intenta dialogar con nuestro prota, tener una interacción, pero nuestro prota es de pocas palabras. A fin de que avance el mango se darán cuenta de lo frío, no frío, es de pocas palabras que es. Y por esta misma razón, aquellos compañeros de clase de él también le dicen a Gao que por qué hablar con él si nunca le responde o le hace recíproca esa conversación. Pero como dije, este man es buena onda y le dice que él simplemente no le gusta hablar con la gente. El director y el maestro de formaciones, Shang Kian, que es aquel que controla la formación para saber qué profesión es aquella que alcanzaste, el cual también es un maestro de formaciones de nivel raro. Y así es como empiezan a cambiar de formaciones. El primero es agricultor y el propietario de esta profesión, obviamente ya sabe que es el tecnología cotidiana, la cual no es mala porque entre las opciones que hay, es crear agricultor de alto nivel, crear varias granjas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente no es una profesión de alto nivel. Seguido del próximo despertar de profesión, en la cual es cocinero, no recalcaré más acerca de estas profesiones, porque como dice el maestro, son formaciones bastante promedio, perdón, son, y como sabemos, todo el mundo está esperando de profesiones de alto nivel. Esperemos que llegue al prota. En el tren de escena, Siasue, la cual es la segunda genio dentro de esta academia, queriendo siempre competir con el prota para saber quién es el mejor, la cual también es un poquito terca ante esta idea y siempre está retando al prota. Obviamente, al ser la segunda genio, su talento también destaca, y esto es también notado por el material de la formación. Teniendo casi el doble de maná, por decirlo de un modo, de la gente común, se entiende, se intuye que su talento va relacionado con la magia, a lo cual efectivamente si era una profesión rara, siendo esta misma un mago elemental, lo cual no está nada mal, siendo una profesión rara muy difícil de obtener y felicitado, incluyendo sus superiores y compañeros, pero entre el prota y va caminando, como fue el violento, el prota es ni mierda, el prota ni destaca en lo que él hace, o sea, el prota es la gente de lo común, el prota mantiene la tranquilidad, relajado, usted tranquilo y yo nervioso, y la verdad es que aquí nada más edición y música de fondo, ahora. Y así es como nuestro prota Lee obtiene la profesión de Lee Creumante, una profesión única y además oculta. Y ahora, algo que no se entenderá en el manga, porque ya te lo explico yo, es que la profesión necromante no está, como decirte, conocida, o sea, la profesión necromante es una profesión desconocida para este mundo, para ellos solo existía lo que es invocación, pero como monstruo, acompañante, etc., no como esqueletos y no muertos. Bueno, los no muertos sí, pero me refiero a no un ejército de no muertos, sino un no muerto como mascota, uno, y al ser una profesión única, a menos de que él muera, nadie más obtendrá esa profesión. Es por ello que las profesiones únicas aún son más difíciles de conseguir. Y aquí, como dijo los que traducían, vaya hater, los tweeters hacen fila, pero como yo digo siempre, el prota es el hechicero, pero antes de que el prota se vaya, es abordado por los superiores, que le piden que le muestre la habilidad, al no ser bien conocida, o sea, tenía curiosidad. Voy dejando los cuadros de habilidades, de equipación, y también de información de los esqueletos, por aquí, por un lado. El prota obviamente, o sea, ya tú porque tienes conocimiento de que es un necromante, pero el prota obviamente va conociendo lo que es un necromante, y también intuye, o sea, el man es coco, el man es estúpido. Al saber que su poder mental ha aumentado, obviamente intuye que es un mago, o sea, que es como si fuera el manado, el poder mental es como si fuera manada, para ponértelo sencillo, sencillo, en esa hora. Pero todo el mundo se espanta al saber que son esqueletos, o sea, es como un tabú. No es un tabú, es simplemente miedo. Y al superior lo breva, y el esqueleto vaya que vaya. El superior obviamente era como analizar, entendiendo que, eh, sentía la presión, papi, sentía el miedo, el prota impune, el prota no le fue al tabarrio. Pero obviamente no lo puedo decir porque el prota es, un recién nacido. El prota es, es, nada. Así que lo deja irse sin más. El tema me cae bien, vale. Que es el único, el único loco, o sea, cosas de hombre, el único que intenta tocarlo. Verdad, ya entonces, el man ya se va a cambiar su profesión, pero obviamente se va. Ahí es donde va descubriendo más características de la profesión, como la, la capacidad de invocación, eh, cuánto consume cada esqueleto, etc. y su prioridad, sube a nivel para, para cazar dragones. Y así es como el rubio, también cambia profesión, al caballero de espada y escudo. Queriendo también, ser amigo del prota, como ir junto a la raid, a los grupos estos, a los raid de la mamorra, al grupo de mamorra, en español. Pero ojo, hay un comentario, badass de este man, si me quieren matar, tendrán que pasar por tu cadáver primero, a su retrol. Pero la CIA sube, ese no se deja tranquila al prota, y obviamente quiere competir con él. A mí se me da que le trae ganas, porque está intensa, intensa, intensa. En la casa del prota, que parece habitación de soltero, mientras mira una foto familiar, recordando a esa abuela, que creo que, ya no está suscrita a la vida, y a su hermana, a la cual, se fue como ponada, como quien dice, del colegio a la universidad, ya. Pero en ese preciso instante, llega el director, el cual simplemente le dio cosas que necesitaba, ya que le prometió a la hermana, a la hermana, que lo cuidaría, mientras ella estuviera allá, en, 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 en la universidad. Tiempo después, llegando la noche, le llega un mensaje al prota. Ya que despertó la vida, al de necromante, este tiene como un, buff, y créeme, los buff, están rotos, 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 o sea, ahí les dejo los cuadritos, porque si lo quieren, les pausa, y les, o sea, la primera habilidad, que les coge, es, habilidad pasiva, transferencia de daño, a un deconchotumadre, le aumentan el daño, en habilidades, por cinco, o sea, el efecto de la habilidad, y todo el daño, que reciba, por lo, por el invocador, recibirá, a las criaturas invocadas, entonces, el prota, como buen hombre, lo prueba enseguida, más, más, tú ponte que se levantó la, la vida, cinco veces más, y todo el daño, que reciba el prota, lo va a recibir el esqueleto, con cinco veces más de sangre, o sea, man está chetado, pero dejémoslo hasta ahí, no creo que lo quiera dejarte ahí, sino que hasta llegue a ese capítulo, en el segundo capítulo, hay un salto, literalmente de todo, argumentativo, de todo, de todo, en el cual el prota, está enfrente de la mamorra, para novato, y el rubio, quiere hacer equipo con él, o sea, además, me cae súper bien, el director, Luz, palabra más, palabra menos, resumen de esta vaina, le da permiso, a la CIA, su esa, y al prota, para que ellos vayan solos, y obviamente, le dijo que quien quisiera acompañarlo, que era, mientras, mientras los líderes de grupo, aceptaran, podía ir, pero obviamente, porque el prota, por los esqueletos, todo el mundo le tiene miedo, pero nada, el prota le vale madres, y dice que vaya a la universidad, para encontrarse con su hermana, el director le advierte, pero le vale aún más madres, entendiendo que le queda poco tiempo, pero el prota, a tu ser, que el prota, está más chetado, que dos chetados, y el prota, le vale madres, por tercera vez, todo lo que le dice, y dice que ha bajado atrás, y le hacía eso, chingue que chingue, con quien gana la apuesta, así, cuando entra, el primer cuadro de combate, del prota, el surca, no mentira, el salga, el cual tiene una misión sencilla, matar, y destruir, ya si empieza la casa deportiva, de todos, 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 los animales, que se encuentran a la vista, así es como en media hora, sube de niveles, voy dejando los cuadritos, por ahí, ya saben, al subir de nivel, también restaura, todo su gestapo, de jugador, por decirlo mal, y el poder de sus esqueletos, de sus esqueletos, también sube de nivel, así es como saca, el desmachete tabluo, ese es el desmachete tabluo, y con la subida de nivel, aunque no lo explica, pero yo lo intuí, adquiere también, una habilidad del mapa, o de ubicación de los esqueletos, o sea, el maestro es fulchedado, y como a los esqueletos, se les pasó a uno, el prota va a probar, la habilidad que él obtuvo, la cual es una habilidad activa, la habilidad activa, que quiere decir, son habilidades que tienen, una condición para activarse, hacer un círculo, decirla, hacer una morisqueta, cualquier vaina, o sea, tiene que hacer algo para activarla, y estas son las llamas del alma, el cual es un ataques mentales, que quiere decir, que ignoran toda defensa, sea mágica, o física, y así es como sube de nivel de nuevo, se derivan, 3 y 3, vuelvo y repito, al subir de nivel, se les restauran todos los stats, como el de poder mental, o maná, como quieran decir, y así es como invoca, un mar guerrero, tiembla, Sun Jin Woo, tiembla, es joda, es joda, copia y pega, control C, control B, así hace votar a la mamorra, ahora, mientras estas estaban chingando la madre, y partiendo la madre, estos acá estaban, bebiendo un poquito de café, vamos a ponerle, lo cual están hablando, de los prospectos, de estudiantes que pasaron, entregan talento, y como el estándar, para pasar a la universidad, era el nivel 15, era el nivel 16, 17 por ahí, o 15, me acuerdo bien, y una regla general, era que después de 12 horas, 12 horas, la mamorra lo obligaba a salir, y cambiando de seda, cambiando de seda, el prota va probando características, de la nueva clase, que es única en el mundo, descubre que los esqueletos, no pueden alejarse a más, de medio kilómetro de él, y que después de 7 horas, le está cazando, le está cazando a niveles, de monstruos, nivel 8, hasta que se encuentra, con un digno potente, el árbol de látigo largo, por fin un monstruo, de nivel 8, nuestra batalla, será legendaria, es el prota, el prota, con el prota, es como farmear, simplemente farmea, todo lo que se encuentra, por el camino, se encuentra con un bosque, y farmea, 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 enfermear, así es como ya salió, o sea, mató a todos, literalmente, y en el caso del nivel 7, hay que decir, que para subir de nivel, es difícil, es bastante difícil, no es como, en otros títulos, en este si es difícil, verdaderamente difícil, subir de nivel, no por nada, sino porque los monstruos, dan poca experiencia, según lo que he leído, eso ya, y lo demás, no lo mencionamos, que el prota, es para el pro, y terminó en 10 horas, por ahí, y, el nivel máximo, que voy a alcanzar, lo alcanzó, lo dejaron ir, porque ya man, ya, o sea, man, ya acaso, todo lo pasable, volviendo con el prota, eh, el prota puede invocar, 24 esqueletos, me vale madre, si es esqueletos, 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 le digo yo, ya, como decía, el prota puede invocar, 24 esqueletos, aunque, su capacidad de invocación, llega a los 70, pero es porque, le falta poder mental, esa vaina, le falta eso, mientras tanto, la CIA su, sale, ya, o sea, literalmente, ya sale, y tú sabes que va a salir, con el cuento de, de, de ganar o perder, ajá, tú sabes, total, ya sabes que he perdido, y además de eso, el nivel 7, ah, otra cosita, otra cosita, las ventanas de estados, aunque no lo dicen, son visibles para todo el mundo, la información, personal, es pública, tanto como a la clase, como el nivel, en este magua, el, resumen rápido, dice que, eh, es increíble, que haya llegado, a nivel 8, y lo haya hecho en 10 horas, el ruido, si me queda mejor, el ruido, si lo comento, el ruido, prácticamente, le dice, lo nombra jefe a él, y le dice que lo ayude, que le pueda decir, como, como subir de nivel, al siguiente día, plantado, como te plantaron a ti, las conversaciones son good, lo engañaste, me voy a hablar contigo, y el director le dice, no jamás ganarás, conoce tu lugar insecto, damn, 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 ¡Gracias!